Y Carolina Cose dijo que estas elecciones del próximo 27 de octubre son las más importantes para la izquierda, pero no las más difíciles. Y también aseguró que a los partidos de la oposición no les importa el futuro de la gente, que lo único que los une es sacar el frente amplio del gobierno. Vamos a recibir a la candidata al Senado por la lista 1001, Sector La Amplia, y la 1808, Carolina Cose. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bienvenida. Un gusto estar acá. Bien, recién te decía Juan Miguel toda la presentación y lo de las listas. Bueno, más allá de todo... Unidad para el cambio es el sublema. Ahí va. Podemos decir así, candidata por unidad para el cambio y presumimos. Podemos resumir en unidad para el cambio. Ahí está. ¿Cómo viene siendo este acuerdo que alcanzaste con Óscar Andrade? Bueno, yo creo que estamos trabajando muy bien, con mucha libertad, con nuestras convicciones, cada uno con sus convicciones, apegados a nuestro programa, por supuesto, con propuestas, profundizando todo lo que tiene que ver con el trabajo, con su futuro, con el rol del trabajo, en la construcción del desarrollo personal, familiar y de la sociedad. Y la verdad que venimos complementándonos muy bien, hablándole a la mayor cantidad de público posible. Creo que el trabajo para el futuro como constructor de sociedad está muy desafiado en este siglo. Y para seguir construyendo un futuro, una realidad muy cambiante, vamos a precisar la participación de una gran cantidad de sectores. Y creo que de esta forma estamos tratando de hablarle a todos los sectores de la sociedad. Y también aportando a la unidad del Frente Amplio, ¿verdad? Decías, son las más importantes pero no las más difíciles. Y en este tiempo has hecho toda una recorrida por el país. ¿Cuál es tu percepción en esta última etapa de acuerdo a las encuestas, por ejemplo? Bueno, mi percepción no es de acuerdo a las encuestas, es mi percepción. No, si las comparás por eso, ¿tu percepción? No, no le doy mucha bolilla. ¿No? Las veo, sí, pero miro mucho la realidad. Lo que yo veo es que cada vez hay más participación, formas diferentes de participación. Por ejemplo, cuando llega el banderazo a Paysandú, sale a la calle una cantidad de gente frenteamplista que no necesariamente va a militar a un comité. Y esa gente, digamos, es frenteamplista, pero no se expresa de manera militante. Y yo creo que eso, no sé si se tiene en cuenta en las encuestas. Realmente sorprende la cantidad de gente que participa de otra manera. También hay mucha gente que participa silenciosamente, siguiendo las cuestiones por las redes y demás, por Facebook, por Instagram. Y eso yo no sé si lo tienen en cuenta. Lo que yo veo es involucramiento de la gente, preocupación, preocupación en el buen sentido, hablar de temas complejos. Y la verdad que estamos haciendo una campaña atracción a sangre. No tenemos vía pública, usamos los muros, usamos las herramientas digitales. Y con mucho contacto persona a persona, ¿verdad? Más allá de esto de las encuestas, que en principio uno entiende que incluirían a todos, pero bueno, también le erran y en el mundo eso es cierto. Ayer estábamos en la radio y planteabas que esta elección para vos, por esto de que decían no le de la izquierda, es entre la izquierda y la derecha efectivamente en última instancia. Hay gente que dice, en el año 2019 hablar de la izquierda y la derecha en los términos más clásicos no tiene demasiado sentido. ¿Cuál es el sentido que le das vos a esa frase de estas elecciones entre la izquierda y la derecha? Sí, primero es que es importante pensar qué es ser de izquierda en el siglo XXI, que no es lo mismo que ser de izquierda en los años 60 en un montón de sentidos. Hay gente que dice, no, pensar en esos términos es haberse quedado en los 60. No, no necesariamente. Yo creo que el siglo XXI impone una serie de cuestiones que son innegables. Es un siglo donde la desigualdad campea en el mundo, donde hay una concentración de la riqueza brutal en un porcentaje muy pequeño de la población mundial, donde... Perdón, porque me parece interesante la discusión ideológica de ese punto. Hay quien dice, a esa responde, ¿y a mí en qué me perjudica que Bill Gates o Steve Jobs hayan hecho sus millones? O Mark Zuckerberg, quienes crearon las redes, Google, etcétera, todo lo que tiene que ver con la tecnología. En realidad nos está ayudando a vivir una vida mejor en muchas partes, ¿no? ¿Por qué me hace mal que esa gente tenga más plata? Porque no es ese el planteo. La economía del mundo cambió y las empresas más grandes del mundo son del mundo digital y eso ha cambiado totalmente la economía. Lo que yo estoy diciendo como forma de relacionarse en la sociedad es que hay una concentración brutal de la riqueza y eso es innegable y que por lo tanto es bastante razonable que en el mundo para que nos vaya mejor tiene que repartirse un poco mejor, ¿verdad? Eso no se trata de quitarle a uno, sino capaz de que ganen un poco menos para que los demás se distribuya un poco mejor. ¿Qué fue lo que hizo los gobiernos de Frente Amplio en estos 15 años? De cada 100 pesos iban 50,7 para el quintil más rico y 4,9 para el más pobre. Vas al ingreso, ¿no? Y en este momento de esos 50,7 van 40, 44 y el resto se repartió. 6 pesos de esos 100 se repartieron entre los demás quintiles. Tampoco creo que alcance con eso, en el sentido de que no alcanza con repartir mejor la riqueza. Yo creo que justamente en este siglo hay que repartir mucho mejor el conocimiento porque es una de las herramientas fundamentales para poder navegarlo con sustentabilidad. Y creo que el Frente Amplio estableció las condiciones para que ese reparto de conocimiento se den. Por ejemplo, asignándole un presupuesto como nunca tuvo la universidad que le permitió con una política establecer una serie de lugares de la universidad en el interior. Universidad en Tacuarembó, en Rocha, en Maldonado, en Rivera, en Salto, en Paisandú, una nueva universidad en el interior que está en... No sé, me voy a equivocar la cantidad de lugares, pero recuerdo Fraiventos, Durazno, una gran cantidad de lugares. Un refuerzo importante. Una universidad a la que todavía llega menos de uno de cada cuatro de repente, porque al resto también tenemos que repartirle el conocimiento. Y ahí estamos teniendo un problema, sobre todo en los adolescentes, que no terminan el liceo, que los resultados, más allá de la cantidad que termine o no, en cuanto a la calidad, desde las pruebas PISA, las pruebas que hacemos acá, demuestran que estamos teniendo problemas en lectura, en matemática, en ciencia. O los resultados del INED hablando de la democratización, justamente para llegar a toda esa capacitación que decís. Sí, yo creo que en secundaria tenemos un enorme desafío. Creo que los resultados han mejorado, pero no son los que queremos, y eso es obvio. Y me parece que hay que llevar adelante cambios, no necesariamente institucionales, porque creo que frente a problemas profundos, a veces la primera sensación es que tenemos que cambiar una institución. Y mi primera reacción como ingeniera es, antes de cambiar una institución, definir bien el problema y ver a todos los actores que necesito para rodear el problema y para convertirlo en una oportunidad, ¿verdad? Yo creo que tenemos que llegar a todos. Una de las cosas que me parece muy importante es lo que tiene que ver con las herramientas de capacitación para los trabajadores. Tenemos un muy buen antecedente en INEFOB, que pasó de 20.000 cursos a 120.000 capacitaciones por año. Y creo que eso hay que reforzarlo, ponerle más elementos. Me pregunto si la UTU está, si no tenemos que ponerla un poco más cerca de la frontera del conocimiento. Creo que en eso se ha avanzado mucho, pero creo que todavía queda más por hacer. Y lo digo por el conocimiento que tengo de una gran cantidad de docentes y experiencias en la UTU que se van acercando a la frontera del conocimiento. O sea que las condiciones están dadas. Y tampoco creo que con eso alcance. Digamos, no alcanza solo distribuyendo riqueza, no alcanza solo distribuyendo conocimiento, sino hay una batería de oportunidades para que se desarrollen cosas nuevas que amplíen la matriz productiva. ¿Pero qué propone el Frente Amplio para distribuir la riqueza? El Frente Amplio no ha hecho otra cosa que eso durante los 15 años. Creo que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Porque una cosa es distribuir la riqueza y otra cosa la distribución del ingreso. En base a la distribución del ingreso, es verdad que el ingreso se ha distribuido mejor y el coeficiente de Gini ha ido mejorando, que es lo que establece cómo se redistribuye el ingreso en todos los países. Pero en cuanto a la riqueza, en realidad en Uruguay hubo, como en todo el mundo, una acumulación de la riqueza. Es decir, el 10% de los uruguayos tiene el 60% de la riqueza del país. Y en estos años del Frente Amplio lo que hubo fue una concentración brutal de la tierra. Y la tierra forma parte del patrimonio de la riqueza de las personas. Por eso yo insistía la otra vez, cuando estuvimos en el séptimo día, que el Frente Amplio tiene una propuesta, en realidad, para apuntar a redistribuir mejor la riqueza. Que es fortalecer el impuesto al patrimonio de las personas físicas, es establecer un impuesto a las herencias elevadas. Esas son dos cosas que están en el programa del Frente Amplio, que usted dijo que no era tan así, que apuntan justamente a una mejor redistribución de la riqueza, porque están ahí, en las herencias, en los patrimonios. El Frente Amplio no ha hecho otra cosa que mejorar la distribución y la igualdad en la sociedad, porque durante 15 años de crecimiento sostenido, llevó el Producto Bruto Interno un 67% y aumentó el salario real un 55%. Eso está claro, porque como se refirió a la riqueza, por eso le preguntaba. Ya voy, ya voy, dame tiempo. Yo creo que el salario es una de las mejores herramientas para distribuir la riqueza, y creo que uno de los elementos importantes para distribuir la riqueza es ampliar la matriz productiva. Porque si tú sacás una foto de hoy y razonás con la foto de hoy para el mañana, entonces no estás, digamos, sinceramente con un afán de transformar la realidad. Yo creo que la realidad es transformable por los elementos que tenemos, creo que se puede ampliar la matriz productiva, y eso que significa que si vos pensás que vas a distribuir mejor la riqueza produciendo lo mismo, entonces no vas a poder. Si vos amplías la matriz productiva y generás nuevas oportunidades, van a empezar a florecer microemprendimientos de gran rentabilidad, hay que darle aire y oportunidad a una enorme cantidad de pymes que forman parte del entramado empresarial del Uruguay, y forman parte importante porque son la enorme mayoría de las empresas del Uruguay, aunque no generan la mayor parte de la riqueza, ni generan la mayor cifra de las exportaciones. Entonces, por eso hablo de que no alcanza con distribuir la riqueza, no alcanza con distribuir el conocimiento, y sí hay que desplegar una serie de oportunidades, oportunidades, eso es política, basadas en lo que se ha construido ahora para llevar, por ejemplo, la industria de software al interior, no para llevarla, para multiplicarla, para multiplicar la industria audiovisual al interior, y ahí estarías creando cosas nuevas, con nuevas oportunidades, y ahí estarías dando un aporte importante a la distribución de la riqueza por otros medios. Vean, Carolina, en un momento... Esa capacidad de seguir el hilo, perdón, porque fuimos preguntando, 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 y igual llegaste a este punto que, de alguna manera, te parece más importante hoy eso a la hora de redistribuir que los movimientos que se puedan hacer con los impuestos. Sí. Retomando un poco lo de Juanchi, porque... Me parece, y te voy a explicar por qué, porque además creo que hay una capacidad de ahorro nacional que nosotros le tenemos que dar oportunidad de invertir en el país, una capacidad de ahorro de pequeños ahorristas que cuando aparece una oportunidad de invertir razonablemente en un proyecto público, invierten, como en un parque eólico, por ejemplo. Entonces, yo creo que podemos ver varias cosas al mismo tiempo. Yo creo que hay que construir infraestructura pública, que es un activador del mercado de trabajo muy rápido, y para construir infraestructura pública y cuidar el déficit fiscal, nosotros tenemos que recurrir a la inversión privada. Eso va a suceder en los próximos años. Sí, claro. Y eso se puede hacer a través de las PPP, pero también se puede hacer con proyectos de infraestructura pública, no todos, quizás ni siquiera todo un proyecto, pero sí una cartera de proyectos que permitan que capitales nacionales puedan invertir en infraestructura pública. De todos modos, eso lo quitaron. Yo quiero darles la oportunidad de que inviertan, me gustaría que tuvieran la oportunidad de que inviertan acá, para que después uno pueda evaluar si esa inversión no estaba porque no querían o porque no podían. Bueno, si pueden, me parece que hay que darles la oportunidad. No, digo que de todos modos, el componente de los impuestos está en el programa y hay parte del frente, entre ellos, Sandra, de que es tu socio político y más importante, que entiende y lo repitió mucho durante la interna, que es importante que se hagan esas modificaciones impositivas desde el punto de vista de la justicia social. Mirá, lo primero que hablamos con Óscar, porque sabíamos que la prensa era lo primero que iba a preguntar, era este asunto. Y a lo que llegamos es a lo siguiente y aquí estamos profundamente de acuerdo. Si llega un momento que tenga que haber una redistribución en ese sentido, lo que sí estamos de acuerdo es que no las tienen que pagar los más débiles. Eso es así. Y por otro lado, también algo que dice Óscar y con lo que yo estoy de acuerdo, es que sin hacer ninguna modificación, solo exigiendo que se cumplan las condiciones actuales, la recaudación puede aumentar. Entonces, yo creo... Pero él bajó un poco porque él en la interna decía que él el 2 de marzo iba a mandar el proyecto de ley para que se viviera... Pero eso es la realidad, esa es la realidad y además lo que yo quiero decir... Se pone en suspenso parte del programa del Frente Amplio, digamos, sobre el tema tributario. Te insisto con una cosa que es bastante razonable. Tú no podés planear una modificación de la realidad con una foto actual porque la realidad es compleja y porque hay muchas cosas que están planteadas. Yo creo que es fundamental ampliar la matriz productiva, creo que es fundamental darle una vuelta de tuerca a una serie de elementos de capacitación a los trabajadores y creo que es fundamental desplegar una serie de oportunidades, sobre todo en el interior, para que florezcan los microemprendimientos. Yo como ministra tuve la experiencia de desarrollar programas de fondos no reembolsables para la introducción de tecnología en pymes y vi como cientos de pymes, cientos de pymes tomaban esa oportunidad y cambiaban, modificaban su rubro. ¿Qué le va a ofrecer a esas personas para cambiar la realidad? Si yo estoy construyendo tapitas, te lo estoy diciendo. No, porque hay una realidad también, o sea, las empresas están cerrando, o sea, hay una falta de rentabilidad que hace que cierren empresas prácticamente todos los días. Es verdad, aumentaron otras empresas, las unipersonales, pero sin embargo las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas vienen cerrando, o sea, hay un problema serio de rentabilidad, hay un problema serio de inversión, salvo UPM que pidió una enorme cantidad de condiciones que le fueron dadas, no viene la inversión extranjera, la inversión ha caído en Uruguay, dicen que Uruguay es un país caro, el empleo justamente producto de esto está en niveles, la tasa de desempleo en niveles del 9,8, es decir, casi estamos en los mismos niveles, estamos casi en los mismos niveles del 2006 que veníamos de una crisis. Entonces, más allá de decir trasladar o ampliar la matriz productiva, concretamente, bueno, a mí me gustaría que me bajen las tarifas eléctricas o la energía, las tarifas de energía, me gustaría que me reduzcan impuestos, me gustaría que conviertan a Uruguay en un país más rentable, más competitivo como para poder invertir. Mirá, en tu larga exposición dijiste una cantidad de cosas inexactas. Por ejemplo. Ya voy. Porque tú decís cierran empresas todos los días, los datos que hay del BPS no son esos y no es que aumentaron solo las unipersonales, no los tengo de memoria, pero aumentaron las pymes, aumentaron las grandes empresas también, aumentaron las medianas. Sin duda en el empleo no, no, ayer salieron de vuelta los datos de empleo, tenemos 18.000 puestos de trabajo menos que el invierno pasado. Sí, por eso, justamente. Yo creo que el tema del empleo es una dificultad que tenemos que enfrentar y las tenemos que enfrentar... Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la rentabilidad de las empresas. No generan empleo en tal caso. O sea, están perdiendo empleo. Para eso están las empresas. Es el sector privado, todo eso. Tiene que ver con que sigo produciendo lo mismo. Si sigo produciendo lo mismo y toda la región se vino abajo y el mundo cambió, el mundo cambió. Todas las actividades, todos los rubros... ¿Qué hay que producir? Primero hay que introducir en todas las empresas, hay que acercarse como sea al mundo digital y al mundo de la biotecnología. Hay que acercarse. Por eso es importante generar trabajo del mundo digital en el interior, donde hay una producción agropecuaria. Y me parece muy importante que en un mismo pueblo, en una misma ciudad, haya gente que trabaja en el agro y gente que trabaja en el mundo del software y que se encuentran en el almacén, en el supermercado, en el bar y conversan. Hay que acercar esos mundos porque cuando yo hablaba de las empresas pymes que vi como ministra, que tomaban oportunidades de invertir, no era que ponían una máquina y seguían fabricando lo mismo pero más rápido. Pasaban a hacer otra cosa. Empezaban a darle una vuelta a lo que producían. Por ejemplo, una industria de alimentos, ahora estoy recordando una en concreto en el interior, que introdujo biotecnología y ¿qué pasó? Además de introducir biotecnología, se encontró con que tenía que darle otra capacitación muy diferente a sus empleados para que pudieran estar en esa línea de producción. ¿Y qué pasó? Que tuvo que aumentarle los salarios y los pudo retener porque le aumentó la productividad, o sea que le aumentó la rentabilidad. Esas son las cosas que tienen que pasar y ese es el sentido de ampliar la matriz productiva. Ampliar la matriz productiva no es anular una cosa con otra, es acercar dos mundos para empezar a cambiar lo que produzco. Y es algo que no se hace una vez y que se hace con muchas válvulas al mismo tiempo. Yo creo que la válvula de la energía es una válvula importante y desde el 2015 hasta ahora hemos venido trabajando paulatinamente en premiar a las empresas que producen la misma cantidad o aumentan la cantidad de lo que producen con tarifas diferenciales de energía. Y eso tuvo muy buen impacto al punto que hay empresas que duplicaron su producción sin tener costos extra de energía por los beneficios que fueron recibiendo. Empezamos con esa medida en 2015 y la fuimos expandiendo, bajando el muro de entrada a ese beneficio, abriéndolo, por ejemplo, también a las industrias exportadoras, que culminó con un beneficio de un 20% de la tarifa a más de 115.000 comercios pequeños en todo el Uruguay. Entonces creo que para el futuro la válvula de vincular la energía con la producción es una cosa que dio resultado y que hay que seguir expandiendo. Esa es una de las cosas. Está bien, esto de alguna manera también tiene que ver... Otra cosa, por ejemplo, perdón, pero otra cosa que se hizo y que yo creo que hay que estimularla más es que se sacó en este periodo un estímulo para la inversión en I+.D. en las pymes. Y yo creo que ahí hay que profundizar mucho más. Porque también pasa, y esto lo aprendí como ministra, que a veces está la necesidad, está la oportunidad, y los que tienen la necesidad no se conectan con esto. Hay un tema realmente imperioso de una comunicación más moderna en ese sentido para poder llegarle a los que están necesitando la medida. No, mi comentario era en el sentido de que vos planteás una transformación que evidentemente es una mirada de largo plazo que tiene que ver con lo que seguramente explica parte de la pérdida de puestos de trabajo en los últimos años y es el desarrollo de las tecnologías y cómo el mundo está cambiando hasta su manera de producción. No, pero planteo algo a corto plazo también. Eso, porque lo otro es... Parece haber factores más económicos, de costos y rentabilidad detrás de esto también. Porque vos para llegar a eso tenés que mantener, y lo que planteo a corto plazo es la obra pública. ¿Y hay paño para eso con 5% de déficit? Por eso hablo de la inversión privada y darle oportunidad a los inversores privados, como cuando se hizo el parque eólico de Ute y se sacaron acciones para ese parque de hasta 100 dólares. Entonces hay una capacidad, hay liquidez en plaza, que se evidencia en muchas cosas, que no tiene proyectos razonables. Y yo creo que un proyecto, cualquier proyecto respaldado por Ute o por cualquier empresa pública, es eso lo que le da confianza. ¿Cuál sería un proyecto así emblemático, por ejemplo? Terminar el proyecto de Fibra Logar. Por ejemplo. En base a permitirle a privados que ingresen en el negocio. ¿Sería bajo la forma de PPP o sería solo bajo la forma de financiamiento público? Un leasing operativo, por ejemplo. Porque ahora se va a empezar a ejecutar un montón de obras en base a la ley de participación público-privada de acá a los próximos años. Sí, y eso va a activar también el mercado de trabajo, porque esas PPP que se trabajaron en estos años, que llevaron como dos o tres años trabajarlo, van a empezar a ejecutarse ahora y van a activar el mercado de trabajo al mismo tiempo que UPM activa el mercado de trabajo en el centro del país. Bien, Carolina, para cerrar, ¿qué te pareció el debate? Bien, bien, bien. Me pareció muy bien, me pareció... Yo esperaba que Daniel hiciera el papel que hizo, un papel muy bueno. Y me parece que quedó en evidencia que hay un proyecto de un lado y del otro lado, la verdad que cada frase empezaba hablando del Frente Amplio. No vi propuestas del otro lado, verdaderamente. Carolina Cosa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.